Buenas noches, bienvenidos aquí a la sala la más grande. Os doy las gracias por el apoyo que tenéis invitado hoy también de... Bueno, es una noche un poco barqueada, porque aparte de... ...la asociación RJ, la más grande, que son los que de verdad mueven... ...el recuerdo, mantienen la llama de Rocío. Hoy también Sebastián Limón, que es un escritor autóctono de aquí del pueblo... ...admirador de Rocío por los cuatro gastos que han costado de toda la vida. Ya ha escrito y ha publicado, creo que dos, ¿no? Dos y este es el tercero. En fin, él recoge siempre los momentos más... ...más humanos de Rocío, con la gente del pueblo, con personalidades, con entrevistas... ...él le pone un cariño enorme y yo lo quiero... ...me gustaría que él ahora os cuente un poco y os va a leer un párrafo... ...del libro este que acaba de salir, ¿no? Yo lo he visto anoche por primera vez. Luego, hay dos artistas que también van a cantar... ...Copla y temas de Rocío... ...y luego hacemos un paroncito mientras preparamos un grupo... ...el Brujo, que es de aquí también de Chipiona... ...y que está muy bien, arrastra mucha gente y espero que os guste. Así que empezamos con Sebastián para que nos cuente y nos diga... ...sus inspiraciones con la jurado, que no le paran... ...y el libro que he escrito. Buenas noches. Buenas noches. ¡Sebastián! Bienvenido. Lo mío es escribir en solitario, recopilar datos... ...y montar un puzzle, que es lo que yo he hecho con este libro... ...dedicado a Rocío Jurado. Es mi tercera asignatura en su bibliografía. Y como yo no tengo la soltura de palabras que tiene Amador... ...ni muchísimo menos... ...pues lo que hago es escribir. Y para escribir, pues... ...paso a leer lo que tengo escrito. Rocío Jurado, todo corazón. El arte, si lo es, luce radiante. Si además se siente, crea en Brujo, que apasiona como el mejor amante... ...cuando artista y público son de lujo. En múltiples formas se manifiesta. Desde los andares, la escultura, la danza, la pintura, la fiesta... ...sin olvidar la gran literatura, la música, el teatro y el buen canto. Son muchos los besados por el Señor, para destacar de manera brillante... ...menos los que se funden con esplendor, cortando el sublime estandarte... ...flujo del arte, idilio y amor. Lograr que la voz cree escalofrío, que la música genere magia... ...con mucha más fuerza que el mejor trío... ...percibir que el arte, que más sacia, sólo ella y nadie... ...más como Rocío, gran mujer, poderío y elegancia. Ella es la fiesta hecha escultura, pintando la música con su cante... ...haciendo de voz literatura, dándole luz al ciego caminante. Qué mayor castigo imaginar, para quien ha escuchado a Rocío... ...que verse privado, no disfrutar, no oír su voz, ni su poderío... ...antes, la ceguera que malgastar la vida, sin sentirme como crío... ...gozando de su voz, dulce manjar, que me sana alma de penas y frío. Se nos fue Rocío. De ellos hace ahora diez años. Parece que fue ayer. Las páginas de los diarios se han llenado de tópicos. Decían que era la más grande. Dicen que esto y aquello, pero todos coinciden en resaltar sus cualidades, su voz, su generosidad, su arte. En este hasta luego, se puede decir que sí, que era la más grande y la única. Como las grandes artistas, Rocío no se parecía a nadie. Era ella misma en esencia, un fenómeno de la naturaleza, un monstruo sagrado. Aquella joven que fue a Madrid a probar fortuna y resultó que la gran vía se le quedó pequeña. Esa joven atrevida, que con su voz, su arte y desbarpajo, hizo palidecer a la misma con Chapiquero. Se nos ha ido en Chipiona el personaje, la artista, la amiga, la persona más importante que ha grabado en la historia de esta villa. Se nos ha ido también el ruiseñor de Andalucía, la cantadora de España, irrepetible. Muchos se han atribuido el haberla descubierto, pero quizás quien primero la descubrió y confió en ella fue una entrañable persona, una gran mujer, Rosario, su madre. Años después, Rocío cantó una dedicadora canción a su madre, escrita por Manuel Alejandro, uno de los más bellos temas que se hayan podido escribir sobre una madre que se nos fue. El tópico de ser nuestra más universal embajadora nunca les ha dejado de ser verdad. Chipiona es, en España y en el mundo, otra cosa después de aparecer Rocío Jurado en escena. Desde su aparición, Chipiona dejó de ser aquel pueblo de marineros y viñedos olvidado del mundo y casi en el último confín. A partir de ella, se decía Chipiona y a continuación Rocío Jurado. Se decía Rocío Jurado y a continuación Chipiona. Nunca un artista de sus características elevó tanto y a tan buen nivel el nombre de su pueblo. No se puede evaluar en euros la campaña de publicidad que Rocío Jurado hizo, hace y seguirá haciendo en este su pueblo natal. Incluso sin saberlo, cuando cantó el clavel, defendía uno de los valores económicos más importantes de Chipiona. Rocío, Chipiona, Chipiona, Rocío y su Virgen de Regla. Nunca se perdía esa cita obligada cada 8 de septiembre, en esa renovada acción de gracias que cada año le tributaba a su patrona. Este año pasará la imagen de la Virgen a las puertas de su chalet mi abuela Rocío. Nadie se percatará, pero a buen seguro que se darán un beso de amigas y un abrazo. No se percatará detalles de mujeres sencillas, como lo fue siempre Rocío, a pesar de haber paseado escenarios por todo el mundo, a pesar de ser recibida por mandatarios y embajadores. A pesar de ello, Rocío disfrutaba barriendo la puerta de su chalet de madrugada, a la única hora en que podía hacerlo sin que la molestase. Aquella Rocío, que ya famosa, soñaba con poder comerse un cartucho de pipas entre los ecualictos de Villacaña. Nunca dejó de ser esa muchacha sencilla que un día marchó de Chipiona con una mano delante y la otra detrás. Nunca dejó de querer a su pueblo, así lo cantaba. Y es que te quiero tanto, pueblo mío, que donde quiera te vaya, te llevo conmigo. Se nos fue Rocío, pero solo hasta luego. Y este libro es solo un pequeño flash de luz que intentamos trasladar desde nuestro corazón para uso y disfrute de cuanto tengáis a bien abrir sus páginas y compartir su contenido para deleita en los sentidos. Toda una declaración de amor a quien tanto hizo por este rinconcito y por la copla y la canción española. Solo me queda agradecer una vez más vuestra asistencia y pedir un fuerte aplauso por y para Rocío Jurado. Los sentimientos afloran siempre. Las cosas cuando se hacen con sentimientos, con el corazón, pues evidentemente siempre son un éxito. Yo no, esta noche estamos hablando de Rocío, pero yo creo que habría que hablar también de un personaje o una persona que pasa muchas veces desapercibida por Chipiona, que bueno, que te lo encuentras en sitios tan extraños o tan dispares como en un puesto de castaña o como en un chiringuito. Y con una familia, pues que es una familia que yo entiendo y yo considero para mí que es una familia maravillosa, una familia a la que conozco desde hace 30 años. Yo creo que sus hijos, pues prácticamente, no voy a decir que lo define hacer, pero algunos casi casi embarazados y le he visto a la madre. Y los veo hoy por ahí ocho hombres y mujeres y a los que quiero, pues con locura. O sea, yo realmente hablar de Sebastián me cuesta trabajo. Él se emociona cuando habla de Rocío y yo me emociono cuando hablo de él. Porque un hombre humilde, como digo, un hombre que yo no sé, que la formación pues prácticamente es de autodidacta y se atrevió un día pues a escribir un periódico, se atrevió pues a escribir pues una novela, a escribir cuentos, a escribir narraciones. Me contan que ha hecho ya incluso una obra de teatro y que publica un tercer libro de Rocío. Pues no es nada, cogeis decir, voy a ser capaz de llevarle a todos mis paisanos la figura de Rocío por tercera vez. No es fácil. Y no es fácil y en Chipiona si algo tenemos son artistas. Y en Chipiona si tenemos algo, pues son gente que están preparadas. Chipiona es una tierra de artistas, de pintores. Hemos tenido y tenemos grandes pintores en Chipiona. Yo no quisiera nombrar a ninguno porque me parece que me quedaría en el tintero pues el 99% porque son tantos que no hay una esquina, no hay una casa donde tú no entres y veas una buena pintura y que digas, bueno, ¿esto de quién es? Pues esto de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi hermana. Pero exactamente igual nos ocurre con la escultura. También hay buenos escultores en Chipiona, cantantes, ¿para qué vamos a decir? Si ha sido la más universal, la más grande. Yo creo que no hay nadie en el mundo entero que no diga a Rocío la más grande. No hace falta decir a Rocío. Yo muchas veces me río cuando digo, tenemos una asociación en Chipiona que trabaja día tras día por conseguir que el nombre de Rocío esté presente. ¿Y cómo se llama? Digo, ¿cómo se va a llamar? La más grande. Si es que no tiene otro nombre, si es que no puede ser de otra manera. Y para los chipioneros, pues, la más grande puede ser la Virgen de Regla, que es nuestra Virgen. Pero incluso los curas muchas veces, incluso los curas, pues se sienten celosos porque saben que al final la más grande es la más grande. Y no hace falta decir el nombre porque la tenemos todos encima. Entonces, para mí es un momento, de verdad, un poco complicado. Hablar de Rocío, creo que Sebastián lo hace seis veces mejor que yo y cualquiera de ustedes, seguro, seguro, que contaríais anécdotas, contaríais cosas de Rocío que yo sería incapaz jamás de poderla sacar a luz. Pero, sin embargo, sí me gustaría esta noche, independientemente de que estamos haciendo un acto importante donde seguimos manteniendo el nombre de Rocío, yo quisiera destacar hoy la figura de Sebastián. Yo venía para acá y venía pensando, digo, ¿qué le digo a Sebastián? Si lo ha hecho todo, si ha sido capaz de hacerlo todo. Bueno, pues me voy a acordar de alguien, me voy a acordar de tu mujer, y voy a decir, si yo fuera su mujer, estaría celosa, porque yo no he visto un amor más grande que se le pueda tener a una persona como el que Sebastián le tiene, le tuvo, y yo estoy seguro que le va a tener siempre a Rocío. El libro, yo no voy a decir que va a ser un éxito porque seguro que lo va a hacer. O sea, todas las ediciones se han agotado. Bueno, yo cuando entré en la alcaldía, lo primero que hice fue tener la suerte de que se me regaló un libro de Rocío. Inmediatamente todos los que pude escoger, los cogí, los tuve en la alcaldía, y no pasaba una personalidad, no pasaba nadie por la alcaldía que no se llevase un libro de Rocío. Si yo iba a Madrid, o iba a Barcelona, o iba donde fuera, en alguna visita oficial, siempre llevaba conmigo el libro de Rocío. Y entregaba, porque entregaba lo más grande que puede tener una ciudad, su pionera universal. La verdad es que llevábamos un tiempo donde ya no teníamos el libro de Rocío, ya nos hemos quedado sin él. Así que el día que Sebastián me dijo, alcalde, estoy pensando en publicar otro libro de Rocío, otra recopilación de Rocío, y ahí dice, Sebastián, seguro que va a ser un éxito. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que poner? Y dice, nada, simplemente verlo y hacer lo tuyo. Sebastián, no te quepa duda, que lo he visto, me encanta, lo hago mío, y lo hago de todos los pioneros, que al fin y al cabo es lo que tú quieres. Muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañando a este gran personaje, que es Sebastián. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, quisiera deciros que hay, pues es una persona que queda Rocío desde hace muchos años. Él es un juradista de pro. Este es su tercer libro. Bueno, si ustedes compran este libro, vais a ver fotografías inéditas de Rocío. Vais a ver, leer, otra forma de leer a Rocío, porque con el cariño que él lo hace, pues yo creo que nadie lo podrá hacer, porque él la siente, la quiere, la lleva en su sangre. Él, el Sebastián Tirado, es un escritor autóctono, pero le sale del corazón. Tiene una métrica, una rima a la hora de escribir, que parece que cuando ustedes leáis este libro, vais cogido de la mano de Rocío, viendo su vida en Chipiona. Este libro tiene una gran importancia. Tener este libro es tener algo muy especial de Rocío Jurado. Y él es un gran escritor, un gran enamorado, y yo pediría que compréis muchos libros a mi amigo, a mi compañero, a lo que deseamos, a mi amigo Sebastián. Un aplauso. Rocío Jurado, todo corazón. Muchísimas gracias. 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 Gracias.